Ya comentaba Lalo, acabamos de pasar olas de calor atípicas aquí en Celaya, en todo México. Y yo creo que hoy más que nunca nos damos cuenta de que el medio ambiente se está deteriorando y que el cambio climático es una realidad. Y la solución de ese gran problema está en las manos de cada una y cada uno de nosotros. Y ya no podemos esperar más. No saben qué gusto me da ver gente, algunas personas de la sociedad civil que se acercaron ya aquí con nosotros para hacer grupos de trabajo de Arturín. Gracias a Pau, gracias a Liz y otros grupos que están también involucrándose. Ya platicábamos, vamos a generar mesas de trabajo para repartirnos la chamba de plantación de árboles, de reforestación. Trabajaremos también, nos faltó por aquí Roberto Castañeda, no sé si haya sido invitado. Pero porque necesitamos también el agua morada, porque no basta con plantar los árboles. Hay que regarlos, hay que cuidarlos, hay que estar al pendiente de ellos. Si cada uno de los celayenses, cada uno de los celayenses mayores de edad, nos comprometiéramos a plantar un árbol, cada celayense. Un árbol, plantaríamos 400 mil árboles en Celaya. Haríamos de Celaya un bosque, un gran bosque. Ojalá que pudiésemos lograr una ola, una ola de compromiso con cada uno de los celayenses. Y el municipio, por supuesto, tendría que comprometerse a través del organismo operador a suministrar el agua para estarlo regando. También platicaba con Pao y con Feliz, si en cada camellón de la ciudad, la empresa vecina que está enfrente del camellón, se comprometiera a adoptarlo, a cuidar su pedacito de frente, a cuidarlo, a regarlo, a limpiarlo. Ver que la luminaria de enfrente de su negocio esté en condiciones, que esté limpio, sería un sueño para él. Pero los sueños así, los grandes proyectos nacen de un sueño, precisamente. Y es lo que quisiéramos lograr. Como ustedes saben, ya lo comentaba tanto Iván como Lalo, el proyecto de Celaya Ponte Bonita es el programa emblemático e insignia de esta administración municipal que a través de esto planteamos devolver a nuestra Celaya su belleza y grandiosidad. Ese título que siempre nos enorgüecía, Celaya la puerta duro del Bajío. Eso queremos y en eso estamos empeñados. Pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos también la participación de la sociedad. Y como es un proyecto que debe de trascender más allá de esta administración, pues precisamente que la sociedad lo tutele. Para que no al cambio de administración se quede trunco y no sabemos qué va a pasar en la siguiente administración. Lo hemos dicho antes. Celaya Ponte Bonita no solo es un programa de embellecimiento, ni tampoco solo un programa de más y mejor obra pública. Celaya Ponte Bonita es salir y apropiarnos de los espacios públicos. Que hoy tengan los niños juegos, que tengan espacios de esparcimiento en las colonias, en las comunidades. Mejores instalaciones para realizar actividades deportivas y precisamente de convivencia familiar. Pero como lo comento, Celaya Ponte Bonita, en su área Celaya Verde, lo tenemos que construir juntos porque es chamba de todos. Es por ello que hoy nos sentimos muy contentos y muy agradecidos, Clau. Bueno, gracias Clau Nomar, gracias Ale Suárez, Ale Suárez Junior, que tienen aquí, ahora son padrinos de este gran proyecto, del Celaya Ponte Bonita. Esta empresa eminentemente celayense, pero que trasciende más ahí de las fronteras, hasta diferentes países donde tienen mucha presencia, equipos y tractores del Bajío, que se suma de manera muy generosa y nos ha donado una cantidad importante de árboles, muchos ya están plantados, muchos vamos a plantarlos aquí en la parte de atrás, en los camellones de acá atrás, otros en el eje nororiente, otros en el camino, la calle que se llama El Cano, acceso al traccionamiento magno, magno, con puertas, etcétera, etcétera. Y bueno, está aquí, está Arturín, que él y Elisa, su hermana, y lo platicaba con Pau y con Liz, nos van a hacer favor de apoyar encabezando el gran proyecto que tenemos de embellecimiento, de rescate de todo el área de la Alameda, pero no solo la Alameda, como el centro que existe ahí, sino con todo su entorno. Y así cada uno de los espacios emblemáticos, ya sea la calzada, ya sea el Parque Morelos, ya sea el Jardín San Agustín, la glorieta de dos mundos, bueno, esta, perdón, la glorieta de las batallas de Celaya, los camellones de cada una de las avenidas principales, cada una va a tener un padrino, y entonces cada uno se va a encargar de ayudarnos a que todos los vecinos se involucren, llegamos a una gran ola, una gran ola verde en Celaya, para poner la muestra de que sí se puede cuando la sociedad se compromete y participa. Ya lo comentaba yo, esta plantación de árboles no solamente es un tema de embellecer el paisaje urbano, es un problema que tenemos también de atender el medio ambiente. Basta ver los intensos calores que pasamos los años anteriores y que padecimos a lo largo y ancho del país para darnos cuenta de la urgencia de trabajar juntos en materia ambiental. Y aquí, por supuesto, la dirección de medio ambiente, la dirección de servicios municipales, Comapa, por supuesto, desarrollo económico, pues nos sumamos, nos sumamos servicios municipales, desarrollo social, nos sumamos a este gran proyecto. ¿Y cómo hacerlo? Pues adoptando nuevos espacios públicos para embellecerlos y para cuidarlos. También, bueno, aquí están nuestras diputadas, tanto federal como local, que están muy involucradas, muy preocupadas y muy participativas en este gran proyecto. Ya empezamos con algunos otros espacios que hemos empezado a trabajar. Bueno, aquí los tengo y no se los voy a leer, pero cada uno de nosotros podemos ser, poner un granito de arena. Pero lo más importante es que cada uno de nosotros seamos un embajador del Celaya Verde. Que esto lo vayamos transmitiendo a nuestros amigos, a nuestros vecinos, a nuestros conocidos, a los amigos de las escuelas, etcétera, etcétera, para que realmente podamos alcanzar este hermoso objetivo. Bueno, para finalizar, quiero decirles que este programa, que próximamente también estará presente el gobernador con nosotros, para ver no solamente este proyecto, sino grandes proyectos de gran impacto para Celaya, los invitaremos para que nos hagan favor de acompañar, pero sobre todo para que se sumen. Aquí están mis amigos delegados, aquí están presentes mis amigos delegados, en donde también tenemos que intervenir mucho en las comunidades rurales, en las colonias populares. Saben que en Celaya tenemos 484 colonias, tenemos 65 comunidades, y cada una de las colonias, y cada una de las comunidades, tenemos que impactarlas. Ya empezamos a trabajar en algunas de ellas, pero ninguna se puede quedar atrás, todas tienen que estar involucradas, y todas tienen que compartir. Los invito a que se sumen, que participen activamente, por supuesto la academia, Juanjo es bien importante, las escuelas, sobre todo las escuelas de educación superior, que se sumen, los organismos empresariales, aquí Ismael siempre es un gran aliado, de las causas sociales, aquí de Celaya, Ana Laura, Jorge, Yadi, todas tienen que sumarse, todas y todos tenemos que participar. Aquí nadie sobra, todos somos importantes, y todos que tenemos, tenemos la obligación moral, y la responsabilidad social, de participar intensamente, para tener esa Celaya bonita, que todos queremos. Y lo bonito también está, en la reconstrucción del tejido social, que es parte también, para construir la paz, que tanto estamos anhelando, y sobre la cual, todos estamos trabajando. muchas gracias Clau nuevamente, muchas gracias Clau, por su generosidad, saludos a Ale, saludos a Ale Junior también, gracias Blankis, por tu trabajo intenso, en el ayuntamiento, gracias diputadas, gracias directores, gracias a la sociedad civil, a los medios de comunicación, que son el conducto, a través del cual, podemos llegar a toda la ciudadanía, y a ustedes, amigas y amigos, delegadas y delegados, muchas gracias, por acompañarnos, y ojalá que este, sea solamente el inicio, de un brillante futuro, para nuestro querido Celaya. Muchas gracias, enhorabuena, y bendiciones para todos.